Muchas felicidades por tu nuevo No, muchísimas gracias No, no me lo compre Hey queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Ñigo Yo soy Chema Y se ven venidos a un nuevo video Amigos, el día de mañana vamos a ir a la agencia de SEAT de Bondorada La neta se están rifando muchísimo Porque me van a prestar el coche de mis sueños Que él todavía no sabe qué es Y pues van a estar viendo ese coche bastante Porque me lo van a prestar 10 días Así es, 10 días se están rifando bastante ¿Qué opinas sobre el coche? Que todavía no sabes qué es Sí, así es, no sé qué coche es La verdad es que estoy un poco nervioso Un poco emocionado Espero que no salgas con un chistecito Con los que acostumbras de salir con un... Un smart No, un surbo Algo por el estilo Ah, mamoncita, mija Entonces pues eso lo estamos grabando una noche antes Ya que mañana saliendo de la escuela Vamos a ir directo a Bondorada Y pues ahí es donde nos van a presentar el coche Amigos, lo único que les puedo decir es que el coche está muy chido Eso sí, yo todavía no sé qué color es Entonces eso va a sorprenderme un poco más La verdad es que el coche de mi sueño siempre lo he querido tener Así que me comprometo aquí a trabajar muchísimo Para algún día tenerlo en mi coche Y pues bueno, para no hacer el video más largo Vamos a adelantar el tiempo Hasta el día de mañana Y pues bueno, esperamos que disfruten lo que hicimos Amigos, ya estamos aquí en la agencia de Seat de Bondorada La verdad estoy muy nervioso por la sorpresa que nos tienen ¿Tú qué opinas, Chuma? Pues la verdad espero que os lo den de una bonita manera Yo todavía no sé qué coche es No me han querido decir, Íñigo Entonces ahorita lo voy a descubrir al mismo tiempo que ustedes Así que pues vamos a entrar Miren qué bonito Seat Y qué bonito Así que bueno, vamos a entrar a ver qué hay A ver güey, ¿tú qué coche crees que sea? Mira, por lo que estoy viendo aquí No sé Si dices que es un coche Yo diría que un Ibiza No, 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 no Algo más loco, mucho más loco Más loco Pero es coche Coche, o sea no camioneta Coche No sé, no sé Probablemente ya lo verás al rato Ok, ok Amigos, por favor quiero que vean la camioneta que tengo enfrente de mí La verdad es que yo tuve la oportunidad de manejarla Y es una de mis favoritas Y no saben cómo se maneja Así que les voy a dejar unas tomas Amigos, ahorita estamos en espera de que nos traigan el coche La verdad estoy bastante nervioso Aunque ya sé qué coche es No lo he visto en persona Y no sé qué color es Y quiero decirles que la agencia de bondorada La verdad no está tratando muy bien Chema ya pidió como 8 cocas, 5 aguas Nada más voy un agua No exactamente Aparte por favor ven cómo me tratan Miren la seña en la que estoy Y ven a Chema porque él no va a comprar nada Miren cómo me está Si ustedes quieren comprar algún día un coche Un Seat, un Cupra Ya saben dónde comprarlo En la agencia de bondorada En serio, 100% recomendado Amigos, me acaban de decir que van a traer el coche Así que nos vamos a tener que salir para no spoilearnos Así que le van a tener que poner la funda Entonces es momento de irnos, güey Me dejo en sí Amigos, ahorita tengo que firmar la responsabilidad del coche Porque si le llega a pasar algo Yo me tengo que hacer responsable Pero obviamente no Si le pasa algo Aquí el que paga eres tú Yo ni pienso manejarlo Así que amigos, acompáñenme a firmarlo Amigos, ya tenemos aquí el coche Íñigo está por ahí atrás Firmando unos papeles Y pues la verdad es que Todavía no sé bien qué coche sea Entonces pues vamos a esperar a que Íñigo termine Con el papeleo Y después vamos a destapar esta bella nave ¿Tú ya sabes cuál es? Probablemente sí Ya dime Probablemente lo sepa Pero bueno, ya casi termina Íñigo Así que vamos a verlo en unos momentos Amigos, ha llegado el momento más esperado Vamos a destapar el coche Nos puedes hacer los honores A ver Venga, venga Amigos, creemos que este es un buen momento Para darles un anuncio Bastante, bastante importante Amigos, vayan a seguirnos en nuestras cuentas de Instagram Están aquí abajo en la descripción Tuvimos muy buen contenido Seguimos con el video Amigos, la verdad es que si está muy muy perro el coche Ahorita les voy a dejar unas tomas Para que más o menos lo aprecien Y bueno, ahorita vamos a salir a estrenarlo Vamos a correrlo un poquito Entonces aquí les dejo las tomas Espera, creo que está sucio Ahora sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encantaría agradecerle a Seat de Bondorada A la gerencia Y al buen Javi Que nos ayudaron con la entrega del coche La verdad estoy muy emocionado Por poder usar este coche Me comprometo a trabajar duro Para no tener uno de estos Que sea mío Así que pues Vamos a probarlo En fin, logramos salir del tráfico La verdad está manejando ahorita José Porque yo no sabía cómo llegar a mi casa Entonces ahorita vamos a probarlo Y después me toca a mí Y después a Chama Amigos, ahorita vamos a activar el launch control Que la neta yo no sé muy bien qué es Para eso está José Nos va a explicar qué es Nada más es como Tela al par a los arrancones El coche me permite acelerar No, revolucionar mucho el coche Y tener que hacer un cambio de velocidad Simplemente yo solto el freno Y me saca a volar Ok, entonces La verdad yo no sé hacer eso Entonces mejor no me arriesgo Y por eso lo va a hacer José Y después me va a tocar a mí manejar A la madre Verga se llanto jete wey Me siente muy chido Lo se llanto muy chido Es que vamos como dos minutos y pasamos así Y amigos La verdad no salió como esperábamos Yo sí te dije que no sé que iba a valer Bueno, mi hermano dijo que no iba a salir como Pues como se supone que debe salir Pero pues Pero todo bien Lo divertimos, ¿no? Todo divertido, todo interesante Un nuevo experimento Una experiencia nueva para nosotros Para nosotros Amigos, ha llegado mi momento El momento más esperado de mi vida Manejar el coche de mis sueños Y que vamos Ahí yo Rompe la cruz Este es el acelerador Primeros momentos Íñigo manejando el Cupra ¿Estás nervioso o no? Emocionado más que nada No mames Suena bien Suena bastante rico Que buena nave Un Ferrari FR 1466 Se tira mejores pedos que yo Amigos, ya estamos aquí en casa de Íñigo La verdad es que estuvo bastante divertido Y pues ahorita vamos a ir a grabar las reacciones de algunos de nuestros amigos Y si ustedes se preguntan ¿Por qué yo no he manejado el coche? Pues bueno, decimos hacerlo otro día Creo que la iluminación no es la mejor Y pues porque manejas muy mal, güey O sea, no Mira, ustedes comenten ¿Quién cree que le dio clases a quién? No Por el amor de Dios Pues bueno, aquí les dejamos la reacción de nuestros amigos Amigos, hoy es un día nuevo Como pueden ver traigo la misma ropa Les quise mentir, les quise timar Pero no Hoy es un día nuevo Ahorita viene a casa de Juanca Todos lo conocen por el siguiente clip Pero todo bien Y también porque le volvamos su iPhone Con unos globos de Helio Por eso, si no han visto ese video Vayan a verlo después de este Él no sabe que ahorita estoy en su casa Ahorita lo voy a marcar para que salga Ya que él se moló de ganas por ver el coche Así que vamos a ver su reacción ¿Qué tal? Está hermoso, güey No, 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 no Está chido, ¿no? No, 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 no Está de... Sí, ¿no? Y corre, fuf Ahorita me das una vuelta Amigos, ahorita le vamos a dar una vuelta a Juanca Así que vamos a ver su reacción ¿Estás nervioso? No, pero todo bien Pero sí emocionado Emocionado, ese Pues vamos a verlo Vamos a verlo, amigos Suena rico, ¿no? No, 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 no Y bueno, amigos, hasta aquí el video Espero lo hayan disfrutado muchísimo Como yo lo disfrute La verdad me sorprendió bastante el coche ¿Tú qué opinas? Sabes que está muy, muy perro el coche Y bueno, vamos a seguir sacando contenido Para ustedes sobre este coche Y bueno, comenten aquí abajo ¿Qué es lo que quieren que hagamos? Y comenten rápido Ya que este coche no lo vamos a tener por mucho tiempo Así que comenten ideas ¿Qué quieren que hagamos? Y nosotros las vamos a hacer Amigos, en el momento que me subí al coche Y lo manejé En serio sentí una emoción Que nunca antes había sentido Es el coche de mis sueños Así que me comprometo a trabajar muy duro Para poder tener este coche en un futuro Así que si ustedes igual tienen una meta Trabajen duro Esfuércense Suden por eso Y algún día les prometo que lo van a tener Y amigos, este sueño no se pudo haber cumplido Sin la ayuda de la agencia de Bondorada En serio, muchísimas gracias por todo el apoyo Yo voy a estar dejando sus redes sociales aquí abajo Y si ustedes algún día se quieren comprar un coche Les recomiendo muchísimo ese lugar Y bueno amigos, hasta aquí llegó este video Si es que les gustó ¿Qué tienen que hacer? No olviden darle like Suscribirse Comentar Compartirlo con sus amigos Y activar la campanita Antes de terminar el video Queremos mandar saludos a las siguientes personas Bueno amigos Yo le quiero mandar saludos a Lalo Cortés Y a Luis Alfredo Ramos Vargas Muchas gracias por ver nuestros videos Y bueno yo quiero mandar un saludo a Pedro Rodríguez Y a Miguel Enriquez Muchísimas gracias por todo el apoyo Y como se está haciendo de costumbre Que Chuyo me está mandando saludos especiales Yo le quiero mandar un saludo especial A Rodrigo Salazar Mejor conocido como Pollo Un saludo Ya saben que si ustedes también quieren que les mandemos saludos Tienen que ser las primeras cuatro personas En comentar este video Y en el siguiente video les mandemos saludos Esperemos que hayan disfrutado mucho Nos vemos en el siguiente video Bye